Visibles, 10 cuentos sobre diversidad, escrito por 10 autoras que saben que la diversidad es maravillosa. Un libro que te ayudará a comprender que hay tantos tipos de diversidad como personas. El aula más normal del mundo mundial, donde la pluralidad de ideas hace que nuestra sociedad funcione. Aunque pez globo, señor cangrejo, tiburón sierra, pez payaso no se hayan dado cuenta, el señor tortuga la voz de la experiencia, les hablará de sus superpoderes y después los alumnos le harán ver los suyos propios. Valentina es una niña con dos hoyuelos permanentes en su cara, sonríe muchísimo, es cariñosa, es tan especial que ha nacido con un cromosoma de más, seguro que por eso tiene unas ganas locas de comerse el mundo. En un pueblo muy organizado, todos los habitantes tienen una labor en función de sus características físicas. Los que tienen los dedos y brazos largos podrán dedicarse a la música. Pero Esther, Esther pertenece al grupo de los que tienen la nariz grande. Aún así, ella aprenderá de los sonidos de su entorno y será capaz de demostrar que las personas pueden ser muy válidas, tengan las características que tengan. Una señora muy mayor llamada Piluquina le contó una vez a su bisnieta que en el parque guardó tres tesoros. Hace muchos años, ahora la pequeña los encontrará y gracias a eso le ayudará a recordar a su vía sabuela todos los recuerdos de cuando fue joven. En el cuento de melena de papacante, esta ave demostrará que no hace falta cortarse la melena como todos los demás para cantar bien. De hecho, él que se la dejó bien larga cuando realizó el canto, ¡buah! La tierra tembló. Gracias a él, cada papacante tiene la melena que quiere. En PKU y el arte culinario de Irene, descubriremos la enfermedad llamada fenilcetonuria, que aunque Irene no puede tomar proteínas, no os imagináis la cantidad de recetas que puede ser capaz de crear. Pero oye, ¿qué pasa con Gema, que es celíaca? Y con Gonzalo, que es diabético. Y Lucas es alérgico al huevo. De aquí y de allí. A Nico, Juan, Jaume, Farab, Emma, cuando le preguntan de dónde son, ellos siempre dicen, pues, de aquí. ¿Por qué la gente piensa que ellos no pueden ser del mismo lugar? El señor de la experiencia les hablará para contarles que el mundo no es de nadie y es de todos a la vez. Karina es un personaje que una niña llamada Carla dibuja para llenar de amor y jugar con todos los niños de su clase. Ella ve a todos sus compañeros de la misma manera. Hay un niño que se llama Jorge, es el más alto, tiene más años que los demás y se comunica con las manos. A ella le encanta y no tiene por qué ser más especial que los demás. En el cuento El cántaro de agua conoceréis a Esaj, un niño africano que tiene que levantarse muy temprano cada día para traer agua a casa. Él vive en una cabaña de paja y barro y cada vez que se duerme sueña con poder ir a la escuela. Nana sobre la ceguera es la descripción que una madre hace a su hijo ciego de las cuatro estaciones del año. Para entender lo que supone vivir en un mundo donde las cosas no se ven, pero sí se tocan, se saborean, se escuchan y huelen. ¡Gracias! ¡Gracias!